Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a crear una de las herramientas más importantes en un taller de lutería, y se trata de un domador de aros eléctrico. Así que si te gusta la idea suscríbete, y vamos a empezar. Lo primero que necesitamos son, 4 piezas de madera que tengan, 2 centímetros de grosor, por 20 centímetros de ancho, y 51 centímetros de largo. La calidad puede ser baja sin ningún inconveniente. También necesitaremos la plantilla de uno de los instrumentos que deseamos construir. En este caso, estoy tomando la plantilla de una guitarra tipo folk. Para empezar, se debe tomar la línea de la mitad de la plantilla, y ubicarla haciéndola coincidir con el filo o el lateral de la madera, para posteriormente marcar la silueta con un lápiz. Haremos esto para ambos lados. Como podemos observar, tenemos la parte con el corte cutaway, y también tenemos la parte de la guitarra tradicional. En total son necesarias 4 piezas, 2 para cada parte de la guitarra. A continuación, se procede a unir cada una de las estructuras por medio de 3 piezas de madera que tienen 2 centímetros al cuadrado, por 11 centímetros de largo. Una vez se tienen las maderas con las dimensiones, se aplica abundante pegamento blanco, y se ubica como se muestra a continuación, para posteriormente asegurarlo con dos tornillos. En este caso, estoy utilizando una broca avellanadora de un octavo. Una vez hecho el orificio, se procede a atornillar por medio de un taladro eléctrico. Posteriormente se hace lo mismo del otro lado. Todo este proceso tiene como fin, crear una estructura sólida que permita apoyar la madera a doblar, y hacerle presión sin ningún inconveniente. A continuación, se instalan los refuerzos en el otro extremo del molde, y se realizan las mismas perforaciones. Para el tercer taco o refuerzo, vamos a necesitar asegurarlo con una prensa, ya que es necesario colocarlo en la parte alta. Sin embargo, el resto del proceso es exactamente igual. Una vez realizada esta operación, se procede a forrar los moldes con el material metálico que se desee utilizar. En este caso, usaré una lámina de zinc, pero también se puede utilizar aluminio o acero. Para este domador decidí usar la lámina de zinc, ya que según mis propias pruebas, ésta transfiere el calor de manera mucho más fácil. Para este paso, el proceso sólo consiste en llevar la lámina al molde, y asegurarla por medio de pequeños tornillos. Es muy necesario mencionar que se deben colocar muchos de estos, a lo largo del contorno de cada una de las piezas de madera, para asegurar la lámina y que ésta quede firme y sólida. Una vez terminado el proceso, los moldes deben quedar así. En este caso, como es una guitarra cutaway, necesitamos las dos partes. Pero si vamos a construir, por ejemplo, una guitarra clásica, o una guitarra flamenca, sólo necesitaremos un solo molde, ya que los aros son iguales en ambos lados. A continuación, se procede con la fabricación de la prensa, la cual permitirá apoyar la madera y ejercerle presión sobre el molde. Se requieren cuatro pedazos de madera, cada uno con un grosor de 2 centímetros y un ancho de 5 centímetros. Dos de estas piezas miden 31 centímetros de largo, mientras que las otras dos, más pequeñas, tienen 20 centímetros de longitud. El siguiente paso implica tomar una de las piezas más cortas y marcar la mitad a 10 centímetros, seguido por la marca de la mitad del ancho a 2.5 centímetros. Se realiza una perforación en esta marca, para insertar una tuerca, la cual será utilizada para introducir una varilla roscada, generalmente de 5 octavos de pulgada. A continuación, se procede a trazar los seis lados basándonos en las marcaciones hechas antes, y posteriormente, vamos a utilizar una broca que tenga el tamaño más aproximado a las marcas que acabamos de realizar. En este caso, no se debe hacer la perforación completa hasta el otro lado, solamente se debe profundizar la distancia que tiene la tuerca en su altura. Posteriormente, con una broca más pequeña, exactamente del tamaño de la varilla roscada, se procede a hacer la perforación por el otro lado, para que la varilla roscada pueda ingresar sin ningún inconveniente. A continuación, se debe terminar de quitar la madera sobrante por medio de un formón, para que la tuerca ingrese a presión. Una vez se tiene la figura marcada, y se ha verificado que la tuerca ingresa, se procede a aplicar un poco de pegamento instantáneo y a golpear la tuerca con un martillo de goma para que ésta quede en su respectivo lugar. Una vez se tiene esta pieza preparada, se puede armar el marco. Para ello, tomamos la tuerca y la dejamos mirando hacia adentro. Posteriormente, los lados largos se deben dejar en la parte lateral y los lados cortos, en la parte inferior y superior. Una vez hecho un prearmado, para verificar que todo calce perfectamente, se aplica pegamento blanco y se asegura por medio de tornillos, así que se hacen perforaciones con un taladro, se avellana y posteriormente se aprieta por medio de los tornillos. Una vez realizada esta operación, vamos a fabricar una empuñadura para la varilla roscada, la cual va a permitir manipularla con facilidad. En este caso, se hizo de forma redonda y como se puede apreciar, se le ha hecho un agujero, con el cual se asegurará la varilla y la madera por medio de un tornillo. El resultado hasta el momento debe quedar similar a esto. A continuación, el paso siguiente será realizar una caja o una pequeña base que servirá de soporte para trabajar y doblar la madera. Sin embargo, se puede reemplazar fácilmente por una mesa. El paso siguiente, consiste en instalar la parte eléctrica y para ello voy a utilizar cuatro resistencias conocidas como resistencias tipo PTC. Estas trabajan en este caso a 110 voltios, no tienen polaridad y su forma de conectar es muy sencilla. Solamente se debe unir todos los cables izquierdos de las cuatro o cinco resistencias entre ellas y luego todos los cables derechos. De esta manera, estamos conectando todas las resistencias en paralelo. Si por alguna razón no puedes conseguir este componente, se puede reemplazar todo por tres o cuatro bombillas incandescentes de 150 vatios en adelante y el resultado también será muy bueno. Una vez se tienen las conexiones, van a quedar como resultado los dos polos normales que van a la toma corriente. En este punto, te recuerdo que la conexión solamente consiste en unir todos los cables izquierdos, es decir, cuatro cables del lado izquierdo y luego los otros cuatro cables del lado derecho en dos grupos. De esta manera se tienen las dos terminales para conectar los 110 voltios y hacer funcionar las resistencias o los bombillos. Para darle mayor seguridad y un mejor acabado, voy a utilizar dos fichas de empalme y también un cable con un enchufe. En este caso, tengo un cable con una clavija ya instalada, así que lo único que debo hacer es colocar un polo a cada una de las fichas de empalme. Una vez terminada esta operación, solamente queda instalar las resistencias en los moldes. Para montar el circuito voy a realizar un ejemplo en esta pieza, para que sea más visible el sistema que usaré. En este caso, el proceso consiste en colocar las resistencias en los sitios estratégicos del molde, es decir, en las curvas donde más fuerza hace la madera para doblarse y después asegurarlas por medio de pequeñas chapas del mismo material que se utilizó para revestir el molde, sujetando cada lado con imanes. Este mecanismo permitirá cambiar las resistencias de un molde a otro fácilmente para construir diferentes instrumentos. Como se puede observar, el agarre del imán es suficiente para que la resistencia no se caiga y transfiera bien el calor. A continuación, procederé a instalar todo en la parte interna de los moldes. Hasta el momento, es así como deben quedar las bombillas o las resistencias ya instaladas. Posteriormente, si se ofrece cambiar de molde, simplemente se retiran los imanes y se trasladan al molde sobre el cual se va a trabajar. Por último, solo queda armar toda la maquinaria y probar. Para ello, lo único que se hace es poner el molde sobre la base y luego instalar el marco. En este punto, el domador ya es útil y funcional y se puede conectar a 110 voltios y hacer el primer par de aros. Para empezar a trabajar, solamente se debe crear una pieza de madera para que tenga la misma curva o la misma parte de la cintura del instrumento del molde. Posteriormente, poner uno de los aros ya humedecido por al menos 20 minutos. A continuación, se prende la máquina y se empieza a ejercer presión con el tornillo muy lentamente para evitar que la madera se parta. Lo más recomendable es dar solamente una o dos vueltas por minuto. También es importante mencionar que se debe estar aplicando agua con un atomizador para ayudar al proceso de doblado. Como se puede observar, ya tengo la curva de la cintura lista. Ahora lo único que haré será realizar las otras dos curvas que son más grandes y para ello, solo hace falta ejercer presión con el peso de los brazos. Una vez se tiene la madera ya doblada, se procede a soltarla para poder colocar una prensa hasta que la pieza se seque por completo. No hay por qué preocuparse si se regresa un poco el doblez. Una vez la madera ya se domó por primera vez, será muy fácil que regrese a la forma dada. En este caso, deje secar solo durante 22 minutos y el aro ya está totalmente doblado y seco. La madera que usé para este ejemplo es triplay de cedro de 4 milímetros de grosor y como podemos apreciar, la calidad es muy buena, el proceso es relativamente rápido y se pueden asegurar piezas bastante simétricas y exactas. Si te gustó este video no olvides suscribirte ya que es la mejor manera de apoyarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias!